Regresamos ya que ya, estamos todo bien Y, receteamos ya porque vamos a ver este match Oh, ya empezamos otra vez El match, el matchup Más emocionante del mundo Más emocionante del mundo, muy cierto Son todas interacciones, es más Y podemos ver a Tej consiguiendose los primeros hits Uh, de hecho, empezando bastante agresivo Quiero ver si Senapi empieza Puede Oye, tiene la campana Uy, que buena Hubiera... ¿Habrá sido ese el punish óptimo? Pero probablemente sí, en este porcentaje Uh, dos sigue Qué bien reaccionó a ese rol Está lo del Edge ¿Logra salir? No, no, logra salir Está como juega a Tej con el Cidlante Buenísima, eso es Un buen juego El Cidlante y un hermoso FWSMASH TIAH! El mejor de Smash del juego Westerma Oh my god Cargando la campanita Lo parrea Lo parrea Pero el multihit Lo terminé a volteando La campana va a ser como la usa Creo que no la vamos a usar Oh, y se lo timeaba Pero realmente Un poco cuestionable Descargar el juego Y... De él se toma Toda esa ventaja Toda esa ventaja Y vamos Pero pues... Conocemos el... Conocemos este juego Sabemos que... Que un Compaq Igual no es imposible Es... Especialmente ahora Con una campana en la mano Una de las... Ah, ya no la tiene La cambió por una llave La cambió por una llave Jajaja Oh, doble nerf Esperaban... Los esperaban los de su forma Oh, que bien Hermano, son los Grav Exactamente Todos los que se quejan de Sonic No, nada más son los Grav Son los Grav Simplemente agárralo Solo tienes que ser Pac-Man Y tener el mejor Grav del juego Muy cierto Y atinar Y atinarle Bueno Uy, cancelé el F-Fash con... Totalmente Con el agua Total Siento que ya El Hidrante este Con Sonic Yo creo que El Hidrante ya es No solo para Pac-Man Y ya es... Bueno Con Up-Smash Uh, lo sigue Yo creo que como La velocidad de Sonic Le da mucha... Le da mucha... Una oportunidad de poder Alcanzar el Hidrante Y hacer que ese Hidrante sea suyo Definitivamente Y... Uh, lo estaba buscando Pero el Hidrante cambió un poquito Así es... Viste como lo puso el Hidrante Y... Ajá, sí, cambió un poco su velocidad Así es Uh... Y lo... Y lo logra punicear Quizás lo cargó por demasiado Sí... Fue por el... Demasiada fuerza ahí Sí... Pero... Aún así no es... Buen Vaker Excelente Vaker El timing en ese neutral get up Una de las habilidades más importantes Así es... Un poderosísimo Vaker Así es... Un poderosísimo Vaker De H... Un poderosísimo Vaker 1-0 Ventaja de... Sonic... De... Tiger... Town City Todavía más grande Un recordatorio de que te dan un sitio También nos puede decir que horas del día son Porque ya es un poco Son las 7 en punto casi ¿El escenario cambia Justo a las 7? No estoy muy seguro, creo que tiene 3 horarios ¿O no? Bueno, luego hablamos de eso Hay que hablar de el match Quiero hablar de los interesantes Cambios del escenario de Town and City Es un tema muy interesante Uy, ese punish es interesante Uy, la consigue La agarra Que valentía Que valentía de agarrar esto, la verdad Y pronto vale Totalmente podreaba Bueno, la dejó ir Es un factor muy importante que debes Tomar en cuenta con los Items de Packman Que una vez que los agarras No los puedes volver a agarrar Simplemente se desvanecen Sí, como muchos proyectiles en este juego No Escala Pero Pear Uh, hablando de Pear Hablando de ¿Cómo sale esto? Uy, qué bueno Lo espero No más Seiya es a Stock No sé si Senapi puede encontrar también la suya Y ese Es doler un ¿Viste como el video acabó la vuelta? Y De ese Punicia Lo más que puede Y consigue ese 44% 63 Y ¿Lo sigue? Uy ¿Cómo sale esto? ¿Cómo sale esto? Jugando de nuevo con el Spring Reusando ese Spring Con el Resorte Hablando de Usar el Hidrante en su Uy, hace como Le pido que le pegó al Peles Sí Ya con un Uh Consiguiendo todo el El porcentaje que puede Eso sí estuvo súper peligroso Eso sí estuvo muy, muy peligroso Oh, ¿viste eso? Wow, es muy buen Timing De Edge Realmente esperándose a Que el Enseguirá Ya no funcionara Esta llave En Con el Hidrante Uy, Con el Hidrante Aún así Senapi se consiguió Un buen Impotente, 4% Ahí con ese Spring Del Hidrante No sé si Vamos a ver que Que Cheye No No quiere pasar Un solo segundo Sin estar al lado suyo Uy Y se la busca Se la busca Hasta el fin del mundo Uy Dios santo No lo deja Respirar Y Está diciendo No, no Super peligroso Para Senapi Pero logró Recuperar No hubo Tanto Tantas consecuencias Pero quizás Las veamos ahora Aún super lejos Del escenario Aún así Sonic Realmente te puede Ahuyentar Definitivamente Puede causar Bastante miedo Pero Uy Lo persigue Hasta el fin Del mundo Le dice De que Vas a estar Vas a estar En mi cara Cuando yo quiera Simplemente Así es como va a ser De este juego Dios santo Ese Air Dolce Es muy peligroso Están jugando Ese Air Dolce Sonic Es muy bueno Es super grande Y lo consigue con Con el Spring? Consigue Muy buena para Dich Ah, claro, todo el Spring Rompió el El hidrante Lo golpeó, ¿no? No lo vi Pero estoy seguro Que fue Muy bueno Y felicidades a Dich Acá en el stream Media hora después Por Por